A seguir creciendo con mucha humildad, era un partido muy importante pero era necesario tener ese concepto de equipo, resaltar el trabajo de Pellegrini en la lectura del encuentro, no es fácil que se te lesione el futbolista que venía siendo total como Fekir y luego la lectura, vuelve a reinterpretar la segunda parte cuando el Getafe mueve pieza, así que a seguir trabajando, a pensar en el siguiente rival y esta noche nos podemos permitir disfrutar de esta victoria. Gracias a los dos y también al resto de compañeros que han hecho posible este día del...